Por aquí la información que después del tan llevado bono navideño, ya los trabajadores sindicalizados y de confianza de bachilleres número 13 regresaron a labores hoy, pero están esperando que se defina lo del pago de tres bonos que están pendientes y de esto desde luego depende si mañana realizan o no sus labores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Martín Luna, delegado sindical. Mientras que hoy estuvieron laburando los empleados del colegio de bachilleres número 13, porque hubo el pago del bono navideño este martes los líderes sindicales en reunión y de esto dependerá si este miércoles realizan de nueva cuenta suspensión de trabajo en demanda de liquidación de otros tres bonos. Los detalles los dio a conocer Martín Luna, delegado sindical. Precisamente a las 11 de la mañana los delegados sindicales de Chihuahua están en negociaciones, ¿verdad? Estamos esperando que nos avisen si sigue el paro o se suspende o nos dan una fecha porque quedaron unos bonos pendientes. Se saldó el bono navideño pero quedan tres pendientes. El bono navideño y faltarían otros tres que nos deben, el de transporte, superación académica y de libros. Navideño ya no lo pagaron en su totalidad ayer.